En la parte 3 de la proposición 35 tenemos que dos paralelogramos que comparten la misma base y adicionalmente están entre dos paralelas que son BC y AF. En esta parte 3 la idea es que los dos paralelogramos están superpuestos. ¿Cómo se hace la demostración que ellos tienen la misma área? Pues lo primero que se tiene que tomar es la longitud AD y decir que va a ser igual a BC debido a la proposición 34, la cual dice que en un paralelogramo, que en este caso es ABCD, pues los lados opuestos son iguales. Ya se tiene la primera parte, pero también el lado BC es opuesto al lado EF en el paralelogramo EBCF y entonces ellos también tendrán la misma longitud. Por lo tanto, al hacer la comparación resultará que AD y EF serán iguales. Lo que se tiene que hacer después es que ellos, esos dos lados tienen, comparten el segmento ED. Se los voy a restar a ambos sin dañar la igualdad y al quitarles ese pedazo a cada uno, el AD se me convierte en AE y el EF se me convierte en DF, los cuales serán los lados horizontales de estos dos triángulos, el ABE y el DCF, los cuales se va a analizar luego su congruencia.